Ahora es capaz de darse cuenta que hay un vídeo y puede ser cortado, son todas las que están liando. ¡Gracias por ver el video! Eso no va a gustar mucho el vídeo, ¿no? Jajaja Note que huele más triste al vídeo. Jajaja 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 Esa es una ruidita ahora, ¿eh? Gracias por ver el video.